Fungal, 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 vale voy a caer aquí un Fungal, si no es que hay una caja de armas aquí al lado creo Ok Quiero por donde vas más o menos Vaya mierda me han salido un solo hechizo A ver aquí, ¿eres tú el que está a mi lado? Si, estoy abajo tuyo, hay gente por eso eh, hasta ha deseado un mago Un pavo aquí eh, un pavo aquí, vale tiene kill solo No lo ve, detrás tuya guardia, tiene arma, tiene arma, cuidado Va lagadísimo esta cero eh Ya ves Dios He escuchado a un mago, o sea un asesino, tirar el dash, escuchado a un asesino tirar el dash Están por aquí Piensa que había compis por aquí atrás, mira, ahí arriba, están arriba, aquí está tirado Me cargo yo el fuego, no, no, cárgate tú, 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 para la hit Ok Jodila, jodila Fatal esto eh Vale Ninguna me ha ido mal Que hay más cosas Dejame romper las siguientes a mí Vale, si a mí ya me llegaba el arma así que Me voy a curar con el Con esto ya está Eh, viene gente, ¿he visto gente aquí al lado? He escuchado gente al menos, no sé Ahora le damos eh Está bien La lleva la kill, te da buenos puntos eh ¿Me llevo esta mierda de veneno? Ah no, ya la tengo Deflake Vamos a curarme un poco Vamos a mirar Sí Tengo curas Ah no, no tengo Yo tampoco tengo curas Ahora te crafteas y eso Lo sé ¿Vas a craftear el arma o pasas? Eh... Creo que me la haré, pero primero me la haré más Luego ya Pues hazte botis Aprovecha y hazte botis Voy a seguir looteando un poquito Eh, he escuchado a alguien más No ha sido tú, ¿verdad? Eh, no disparar, no Vale, lo veo, lo veo aquí alante, aquí alante Voy Son dos, son dos eh Vente, vente conmigo Están aquí en la casa, eh Están en la casa Eh, te ha visto, te ha visto Oh, a mí Ha fallado la... Estoy llegando aún Muerto este El otro muerto también, ya está muerto Voy a por el pollo Hostia, espada morada Ok, no tenía nada bueno No Bueno, un montón de shards tenía este pavo 200 me he puesto Coge la shards del suelo, sobre todo lo primero Antes que romper la shards ¿No tiene shards esto, tío? No Una muerta Coge... Rompe ahí detrás de la casa también, ahí Para romper, sí Eh, gente, gente Escucho a gente, eh Eh, voy, paso de esto Un hunter, un hunter, eh Están creo que aquí Nos quieren venir a nosotros Sí, está cerca Está cerca Está por norte Lo escucho Están aquí abajo ya Aquí están Se ha pirado un poquito, eh Ok Voy a repararme Queda detrás Ha subido un Me ha reventado Tira, eh Ahí va el otro Oh Muerto uno Ok, ya la derecha no está No Que voy a pillar las patas y me las tiro Muerto el otro ¿Todos? Sí, sí, lo tengo muerto Tienes aquí para hacer cosas y eso Eh, otro tío Estoy curando yo, aguanta ¿Estás bien? Sí, me piro Están viniendo, eh Un asesino Vale, lo veo 300 300, lo veo Ahí fueron, detrás de una seta La seta de ahí Lo veo, se ha changé Vamos a ver Vale Lo veo, lo veo, eh Se ha metido dentro de la casa Ok Sigo por el otro lado Por si sale con el caballo Está aquí dentro Sí, muerto Se va a matar Llévate Mira, hombre Llevo este el pico Coge los Las shards O no, están llenos de shards Estoy, estoy Tienes dos cosas aquí para ti Perfecto, la cojo Estamos dentro de la zona ¿Me da tiempo a hacerme algo? No creo, ¿no? Sí, sí, sí Está muy lejos la zona Eh, me haré el atlado Ok Llevo bastante skill ya ¿Cómo he cambiado ese? A ver, si te quitaron tu nombre No es el nombre que tengo en Steam ¿Cuántas patistines, Warchi? Eh, un montón No debería haber cogido esas Esto no te sirve No 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 asustes Ahora tenemos que ir a otra forja Iremos a Lumberfall Eh, vale Esto no sé qué hace, tío Oigo, ah, no Pues les empuja y te empuja a ti también Y he venido, ya Para hacer un disengage está bastante bien La inmunidad Y el saltet Pues si es la inmunidad de la bomba De Emilio Creo que son las mejores Pero vamos Que a gustos colores Voy a cambiarme la Hype ahí Por Hank Carrosel Que se ha suscrito por 20 meses Y Narrow Y dice la gente a tope Con el Real Royale Hype Están ahí dándole duro, eh Al Real Royale, tío Pues sí Mejor Y ya es de eso Antes de nada Vamos a romper todo Por aquí Rompe aquí Mira, aquí coge estas shards Y aquí hay potis Estas shards Solo las shards A ver qué te da Esto No tenía muchas rompeturas Yo estoy ready Vamos Que vamos bien ya Por aquí por el camino Había cosas para romper Mira Aquí un mendigo Me falta un muslito No hace falta el muslo Solo es para el arma Ah, bueno Es verdad Ya me lo he hecho Echare esta y otra más Creo Y me iré a jugar Con subs Ok Sí, yo a las 7 Me voy a ir a los subs Con subs Por eso Como siempre Hay humo No aparece Hay gente Un mao Un asesino Ya está Vamos a darle 1200 Me tira Hay gente aquí a la izquierda Warchi Un pavo Lo he visto Lo he escuchado 400 Un pollo Más gente Otro Estoy recargando Pollo Muerto Hostia Tiene una escopeta Legendaria Eh, ¿tienes botas legendarias? No Aquí tienes Warchi ¿Hay botas ahí? Sí Nice, nice Nos regalan cositas ¿Qué más nos regalan esta gente? Ni algo más el primero que hemos matado Eh, no Era bastante mendiguillo este tío, ¿no? Bastante Ha derrotado alguna cosa Pero No tenía nada bueno Voy a hacerme skills ahora Falta Armor Hay que meterle ganas al juego El juego es muy bueno A mí me gusta mucho este juego Sí, tendría ¿Qué tienes de arma? Aparte de eso ¿Qué quieres ponerte? Este El fusil ese Es Es Creo que hay gente No estoy seguro Mejor estoy loco Pero creo que he escuchado gente Tienes pociones de escudo ¿Cuántas llevas? Tengo 6 y 9 Ok Te crafteo de escudo Y ya está Pa' ti Ok Las de vida me las cojo No hay nadie Lo que de tu personaje tío es El tiro Puede llegar a matar de un hit tío en la cabeza Dos mil cuatrocientos hitas Lo que me gusta es el blind tío Una espada también ¿Esta qué es? Sensor drone Es poco que es mejor que esto Sabes Ya voy full Guantes Coge lo de escudo Ok Yo no necesito ir a más Bueno, quizás Podemos ir a otro ¿Alguien ha disparado o algo? ¿Se ha escuchado? Yo he tirado una cosa Pero no sé qué hace tío ¿Qué es escuchar algo? Vente Sale un ojo en el icono ¿Sabes qué es? El sensor creo, ¿no? Sí, pero que es Es como la flare Ok Pues vaya mierda Vamos a crossing Sí, es un poco mierda No te lo voy a negar Si me saca tres kills solamente Tres kills Eso no es nada Eso porque has hecho asistencia por mirar Venga, hombre Aquí el que me ha robado Y que lo he metido en el snipe Pam Y te lo llevas El humo de la forja llama la atención Sí, esa es la idea La idea es Si tú quieres atraer la atención También puedes hacer Te das a una forja Y te pones a craftear pociones Aunque ni las necesites Pero si quieres buscar bulla Pues es lo ideal Yo, por ejemplo Me gusta buscar bulla Y cuando estás tú bien posicionado La verdad es que lo tienen complicado Para fundirte ¿Sabes? Ups, me he quedado en calla Armadura Hay un chesto ahí Siempre pienso que es ese ruido Pero es el puto ruido del puto carro ese De mierda Vamos a pillarlo A ver si me sale Creo que estamos aquí Haciendo mucho ruido ¿Eh? Sí, ahí Pues sí Gente, gente Ahí viene ¿Dónde? Eh, por Northwest Lo he visto Le he dado, ¿eh? Voy a subir contigo, ¿vale? ¿Vamos a por ellos? Eh, espérate Yo estoy dentro aún Te apoyarte de lejos Están ahí Está muertea ¿Solo él? Sí, era bastante mendigo encima Solo tenía tu arma en épica Ay, no Y porque la ha cogido del suelo La tuya Ha cogido tu arma Era un poco Un poco intentar ganar este juego Jugando como en el pub Están muy equivocados, ¿sabes? ¿Vale este arma? Que va cambiando de color Depende de De qué clase seas No sé si es verde Morado ¿Sí? Sí Este es de oro Y ese es de oro Toma ya Ya voy full skills, ¿eh? Voy perfecto Uh, blink mejorado Perfecto Yo tengo todas las skills mejoradas Las buenas Yo voy muy chetao Voy muy chetao Me falta una espada legendaria Y ya lo tengo Bueno, bueno Ahí viene carro Vamos al carro, ¿vale? O sea, al zeppelin Vale Que han bastante, ¿sabes? Voy a romper el que has matado No pecho Mira, aquí no tenía nada Pobre Pistolita Cuidado Ahí viene el zeppelin ¿Lo ha tirado ya? No ¿Dónde va? Vamos a seguir Ahí está lista Vamos Bueno A ver, aquí toca Hay gente, gente arriba Lo veo Revolver ¿Vamos a por ellos? Está en la montaña Se estaba aquí hace un segundo ¿Nos ha visto? ¿Nos ha visto por aquí? Ha bajado ya Está a tu izquierda ¿A tu altura más o menos? Pues ahí a tu altura No, no, está más alto Está más alto, está más alto ¿Seguro? Bueno, un poco Mira, viste, está bajando ¿Cómo corre tanto? Míralo ¿Qué le pasa? Yo creo que va más lagado que la osla El pavo este What the fuck? Oh, no puedo darle No puedo darle ¿Qué le pasa? ¿Legiendas que nos mata? No sé Por eso estaba quieto Eh, arriba, arriba, arriba Me está distrayendo Mientras el otro Ya ves No sé Un hacker Yo me alejo Vámonos de este 1200 Lo he metido Tal tío ese haciendo un ruido No se oye nada Tío, el lagado ese Ha bajado Toda leche Y luego se ha quedado ahí Medio Pero que no se le pudo dar Es un poco raro Es raro, es raro Pero está como bugueado Como en otro mundo Sí ¿Sabes? Sí, tío está en otra fase En el mundo de las hombres Por aquí, por aquí Vamos a rodear al tío este Podemos subir hasta arriba Y hasta también Sí, por aquí Se lo oye Se escucha el tío ese El lagado Por aquí, por aquí Se la liamos Es un Battle Royale, ¿eh? Está aquí abajo Está aquí abajo Se mueve el otro Warchi Se mueve No es él, no es él, no es él Muerto Pues no tiene mucha cosa Voy para abajo Vamos ¿Qué me pasa? Hostia, que me voy a... A ver Sí, esa es la verdad, Ferre O sea... Te puedes curar al 100% sin nada Me puedo curar con... Con la armadura La armadura te da regeneración de vida A partir de la épica, creo Hay gente aquí Hay gente aquí delante Vente ¿No se han visto, creo? Sí, ahí viene uno Está cerca He pegado 900, ¿eh? No lo veo Yo creo que está ahí el tío Lo he matado a ese ¿Sí? Voy a por él Que es el de arriba Voy a por el de arriba, ¿eh? Cúbrete, cúbrete Que ese quita 1200 Ese te puede matar un tiro Está ahí en el árbol Me apunta Veo gente por la izquierda Warchi, detrás tuya En la montaña en la que estás Pues arriba Te van, Warchi Me piro Es que se mueve muy raro Oh, me ha matado Escóndete, escóndete Escóndete Estoy escondido Hay más gente aquí Hostia, vienen por detrás, Warchi Aquí va, que quieto Hay gente en la ciudad Aquí Yo me he cargado a este ya Me queda el otro Están disparando aquí, ¿eh? Tento irme, me vienen, me vienen Warchi, asústales o algo No puedo ayudarte, no puedo ayudarte Me revivo Ay Estoy tirando potes Hay más gente, hay más gente Estamos un poco en medio del coño Ya Viene alguien volando, ¿no? ¿O qué? Creo que No, no, están a la izquierda Uff Vámonos para aquí arriba Vente, corre Espera, me tiro Es que está ahí arriba un tío con ballesta, tío Con toda la altura Estoy contigo Vente por aquí Un tío aquí con ballesta Con toda la altura Y a ver quién coño hace algo, ¿sabes? Vente por aquí Está arriba Miren, miren No se han visto, ¿eh? Creo que no nos ha visto del todo Nos ha oído solo Hay un mago por ahí, ¿no? Es un mago y un warrior Por aquí Vamos a reparar un viento Vamos por atrás Eh, te viene la zona por ahí, ¿eh? Sí, sí, tranqui, tranqui Vale, nada Están mirándonos, están mirándonos Creo que te van a encontrar ¿Puedes subir aquí arriba? Sí, ya estoy aquí Creo que no puedes, bien Ya, es verdad No, voy a tener que rodear Por el otro lado del guardia Está solo contra los dos Ok, y ha dejado uno muy tocado, ¿eh? Ok Se va a esconder, se va a esconder Está super low Lo que ves de aquí Así se queda aquí, ¿tú? Vamos A ver esto, esto ¡Mierda, mierda, un pavo! ¿Dónde? Un pavo ahí al fondo Estoy con los de arriba Les pegan a ellos ¿Subimos a por esto primero? Sí, y hay más gente ¡Para que no puedo, tío! No puede subir Sí, 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 se puede Sí, sí, se puede Saltando bien Están por aquí Vale, ya está Este es un... Lintos, la maga 600 Uno muerto 600 Muerto, muerto Muerto, muerto Ya están muertos Coge todo lo que te queda Aquí hay loot, ¿eh? En plan, ¿casco tendrán? Aquí tiene un legendario Aquí hay otro también Ok, repárate y ya está Solo quedan Vale, a ver Esta posición es la muerte, tío, cago en Dios para llegar aquí Mira, gente abajo, gente abajo Os acabo de ver, eh Se están peleando con otros Se entran ahí Están abajo a la izquierda y otros abajo a la derecha Yo esperaría simplemente porque como se nos Pide la dosa por nosotros Si ves a alguno quieto totalmente, enchufaréis Pero es que se mueve raro De lejos se les ve raro siempre, tío Hay un tío que está subiendo, eh Por la izquierda no suben O sea, el mago ha tirado el huevo La maga, la maga, la maga sube Está cerca, eh Vamos a por ella La maga creo que está sola Derecha Está aquí abajo Está aquí abajo, está aquí abajo No estaba sola, eh Hay otro Está aquí abajo Vamos a por ella, vamos a por ella, go 1200 subió Voy a por ella, voy a que la ha reventado Ok Mierda, me he equivocado aquí Está volando Uy, he volado en el aire Cuidado con el mago, cuidado con el mago, eh No lo ve No sé, se ha tirado Estoy curando Lo tengo delante, creo Detrás estoy ahí, hay más Hay unos pollos, ya lo he reventado al mago Hay que rematarlo, simplemente Detrás estoy ahí, Warchi Uno 1200, muerto, muerto, muerto Remátalo, es la piedra ¿Ha matado al otro? Sí Ok Muerto, solo queda uno, eh Estoy yo ya Ok Eh, GG Vamos a por él Es uno de las hachas, eh Es un warrior Está aquí Vamos Ya está muerto Bueno, eh Pollo a las Gigi Pollo a las, o sea, 18 eliminaciones Yo 3 Pues nada Aquí estamos Haciendo yeso Haciendo yeso Pa, pa, pam Holy shit, man Haciendo yeso